El Sindicato Único de Licenciados en Enfermería se declaró en preconflicto. Denuncian una renuncia masiva de nurses del servicio de recién nacidos del Hospital Pereira Rosel. Están preocupadas. Afirman que hace 18 meses que vienen alertando de las renuncias, pero que no tienen respuestas de las autoridades. Sostienen que hoy son 38 las nurses que trabajan en las salas de cuidados intermedios, CTI y salas comunes. Renunciaron unos 19 nurses respecto al año anterior y precisarían el doble. ¿Una nurse por cuántos bebés y cuántos deberían haber en realidad? En realidad, en los intermedios debería haber dos, y hay muy rara vez, hay dos licenciadas con 12 y 10 niños, a pesar de que se redujo el número de camas. En la sala 8 debería haber siempre una nurse, y no hay siempre, prácticamente en los turnos, hay turnos alejados que no hay licenciada. En salas de nacer no hay licenciada, prácticamente. En recepción tampoco. En cuidados moderados hay una, a veces no hay, y a veces queda sola. ¿Cómo están trabajando ustedes en estos momentos? Bueno, sumamente estresados. También que al comienzo de la guardia tú no sabes si te vas a quedar en ese lugar o no, porque no sabemos totalmente si la gente viene, el total del personal, porque tampoco hay auxiliar de enfermería. También peligra lo que es la atención a los bebés, estamos hablando de bebés, además que tienen una situación inestable de salud. Sí, a nosotros nos preocupa muchísimo, de hecho todas nos pagamos un seguro por mala praxis, porque obviamente que a veces corre mucho riesgo el pacientito. Las nurses no descartan realizar un paro parcial de actividades luego de semana de turismo. La medida mayor es la renuncia de todas, pero se va a poner sobre la mesa una batería de medidas que se tomarían a partir de la semana que viene. Gracias.